Esta parece ser una época en la que a los de la casa del ratón se les ha despertado la inquietud por traer a la vida nuevamente a sus personajes animados más icónicos, esta vez con personas o hasta animales de carne y hueso. Por eso hoy te hablaré de 7 películas live action que Disney planea lanzar a partir de 2019. Los remakes en live action han sido una fórmula probada de éxito ya que desde hace varios años Disney nos sorprende con al menos una de estas adaptaciones de sus clásicos animados de los cuales ya hemos visto ejemplos exitosos tales como Maléfica, Alicia en el país de las maravillas o el libro de la selva solo por mencionar algunos. Sin embargo este 2019 será especial ya que se estrenarán por lo menos 3 de estos clásicos que nos enamoraron en su versión animada y que ahora regresan cargados con grandes dosis de nostalgia. Disney ha comenzado el año con mucha fuerza ya que luego de 77 años decidió traernos una versión renovada aunque un poco diferente de su cuarto largometraje animado, Dumbo. De la mano de Tim Burton, Disney estrenó una nueva adaptación de la historia del pequeño elefante de circo cuyo don es surcar los aires gracias a sus enormes orejas. Además de la acertada dirección de Burton, cuenta con las actuaciones de personalidades como Colin Farrell, Danny DeVito y Michael Keaton, la cual fue estrenada el 19 de marzo en Estados Unidos. Otro de los clásicos animados que cobrarán vida este año es Aladdin, cinta por la cual ya nos frotamos las manos y cuyo estreno será el próximo 24 de mayo en la Unión Americana. También marcará el regreso de Alan Menken, a quien se le ha encomendado nuevamente la tarea de musicalizar este remake como lo hiciera en la versión original de 1992. Disney es muy cruel, pues nos hará revivir la muerte de Mufasa 25 años después. Luego del éxito del libro de la selva, el estudio asignó nuevamente a Jon Favreau a fin de realizar una nueva versión de uno de los clásicos más queridos de la compañía. Se sabe que tal como ocurrirá en la versión live action de Aladdin, las canciones originales serán respetadas, por lo que Elton John, Tim Rice y Hans Zimmer ya se encuentran trabajando en nuevas versiones de las canciones que marcaron a toda una generación. En cuanto al elenco, la voz de Simba será interpretada por Donald Kluver, mientras que la voz de Nala estará a cargo de Beyoncé. Como ya se pudo ver en el tráiler oficial lanzado hace algunas semanas, la fecha de estreno será el 19 de julio del 2019, bien en el que además se conmemorarán los 25 años del estreno del filme original de 1994. Desde hace varios meses, Disney anunció su intención de lanzar al mercado su propia plataforma de streaming. Desde entonces ha corrido un rumor que asegura que tal vez, junto con el lanzamiento de dicho servicio, la productora podría lanzar una nueva versión de La Dama y el Vagabundo. Este remake podría ser estrenado directamente en dicho servicio bajo demanda, al estilo Netflix, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que se estrene también en las salas de cine tradicionales. Hay muy pocos detalles sobre esta película, la cual se encuentra en una etapa temprana de producción, pero ya han empezado a sonar algunos nombres de actores que podrían prestar sus voces para los roles principales de esta historia, entre los que destacan el de Tessa Thompson para el papel de Reina y el de Justin Theroux para el papel de Golfo, mientras que Charlie Bean está siendo considerado para ser el director. Una de las películas live action que desde su anuncio ha causado gran expectación, pero también polémica, es Mulan. Originalmente, Disney no planeaba incluir las canciones originales del clásico animado de los 90, por lo que los fans criticaron duramente esta adaptación, por considerar que, sin la música original, este live action perdería su encanto. Pero eso no es todo, pues Disney no solamente quería deshacerse de las canciones, sino de uno de los personajes más recordados y queridos del clásico animado, ya que planeaban suprimir a Michu de la historia, decisión que también fue duramente criticada por el público, hecho por el que los productores no tuvieron más remedio que rectificar ambas decisiones. Se espera que la nueva versión de Mulan vea la luz en el primer trimestre del 2020, será hasta entonces cuando podremos juzgar el resultado final después de tanta polémica. La historia del títere de madera que soñaba con convertirse en un niño de verdad, es sin duda una de las historias que no solo Disney, sino también otros estudios, tienen siempre en mente para realizar adaptaciones cinematográficas. En el caso de la empresa californiana, este proyecto se encuentra en una etapa bastante temprana de preproducción, pues el guión apenas está siendo escrito, pero los primeros rumores apuntan a que Tom Hanks está siendo considerado para interpretar el papel de Gepetto, aunque todavía no hay nada oficial, ni fecha prevista para su estreno. Como ya hemos podido observar, Disney siente una particular predilección por llevar a la gran pantalla adaptaciones live action de las historias que estelarizan sus princesas. Por ese motivo, no es de extrañar que otro de los clásicos que serán traídos al mundo real sea uno que se desarrolló debajo del mar. Nos referimos por supuesto al clásico de 1989 en el que Ariel y Sebastián nos demostraron que la vida debajo del mar es inigualable. Los primeros rumores sobre el remake de La Sirenita señalan que la actriz y cantante Zendaya se encuentra entre las candidatas para quedarse con el papel de Ariel, mientras que para el papel de Úrsula, los productores buscan a Lady Gaga. Otro de los detalles casi confirmados de esta nueva versión es que Alan Menken regresará para musicalizarla, lo que garantizaría que el soundtrack de dicha película sería igual de memorable que el de la cinta original. Así que no nos queda más que esperar que con el paso de los años, Disney nos llene de nostalgia con cada uno de estos estrenos, que sin duda prometen y mucho. Esperamos que el video te haya gustado, si fue así regálanos un like y suscríbete para más. Hasta la próxima.